Here we go La nota grande, la nota grande ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota chica, la nota chica ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota negra, la nota negra ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota blanca, la nota blanca Tengo mis secretos que le gusta la luz Tu nota y seguro que la voy a sorprender Tu nota musical es que me granbetó Yo sé que tú querías, tú querías saber Cuando ella me dice que le toque la nota Ella mira, observa y lo dice su voz Me dice papá, ya no paré de cantar Este premio te voy a dar ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota grande, la nota grande ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota chica, la nota chica ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota negra, la nota negra ¿Cuál es la nota que tiene sabor? La nota blanca, la nota blanca